Como están amigos de Youtube, los saluda de Stingray 1991, estoy con un nuevo Stingray tutorial, que por supuesto espero sea de su agrado. Este tutorial lo hago a petición de algunas personas y unos cuantos suscriptores. Pues bueno ahora si, en esta ocasión les mostraré un método fácil y sencillo para poder descargar desde Mega Sin Límites, segunda opción. Digo que es una segunda opción, ya que hace algunos días subí un video similar a este. He recibido algunos mensajes de personas, informándome que el primer método que compartí, no les ha funcionado. Al igual de otras que han visto videos similares, o que han estado usando el MegaSync, y también de algunos que han intentado descargar directamente desde el navegador. Las personas que usan el MegaSync, me dicen que al agregar archivos a la cola de descargas, estos no inician. O que al poco rato se quedan pausadas. Pero tranquilos, aquí les traigo la solución. Para quienes no hayan visto el primer video y no lo sepan. Con esto daremos solución al problema de Mega, del famoso mensaje que dice, ancho de banda gratuito excedido. O que necesitamos ser usuario pro para poder realizar nuestras descargas. Antes que nada les mostraré los problemas antes mencionados. Yo logré que me dieran dichos errores después de hacer algunas cosas, no diré cuáles fueron ya que no quiero alargar demasiado el tuto. Bueno empecemos. Como pueden ver, las descargas se quedan pausadas. Y si quiero descargar directamente del navegador, me dice que he alcanzado el límite máximo de descargas. Y que debo esperar cierto tiempo. Recomiendo que cierren el Megasync antes de empezar. Deberán proceder a descargar el siguiente archivo RAR. En la descripción de este video estaré dejando el link. Ya una vez hayan descargado el archivo, dan clic derecho. Extraer aquí. Les quedará esta carpeta. Proceden a abrirla. Ejecutan el setup. Recomiendo que lo inicien en modo de administrador. Dan clic en Next. Clic en, I Agri. Dan clic en Next. Clic en Install. Desmarcan esta casilla. Y dan clic en Finalizar. Regresan a la carpeta extraída en un inicio. Proceden a copiar el patch. Ahora deberán dirigirse al lugar donde se instaló el programa. Pegan el archivo anteriormente copiado. Lo ejecutan. Clic en Patch. Clic en Sí. Proceden a buscar la ruta donde está instalado el programa. Seleccionan el archivo llamado, PlatinumEye.exe. PlatinumEye.exe. Dan clic en Abrir. Clic en Exit. Ahora les mostraré cómo funciona. Proceden a abrir el programa. Aquí nos mostrará nuestra dirección IP original. Dan clic sobre la pequeña bandera. En esta lista desplegable deberán seleccionar el país que ustedes deseen. Dan clic en OK. Como ven, automáticamente ha cambiado nuestra dirección IP. Quiero aclarar que esto no afectará en nada a su PC, ni a su router. Abrirán nuevamente el Megasync. Y como ven, inmediata y automáticamente comenzará la descarga. Y para quienes quieran descargar directamente desde el navegador, también podrán hacerlo. La velocidad de descarga dependerá de la calidad de su Internet. Como pueden ver, mis descargas han finalizado correctamente, tanto en el navegador como en el Megasync. Olvidaba mencionar, en caso de que la IP del país seleccionado no llegase a funcionar. Simplemente deberán seleccionar un país diferente. Para regresar a su IP original, solo deben dar clic en la opción de Stop High. Pues bueno amigos eso ha sido todo, espero les haya sido de mucha ayuda. Por favor no olviden dar me gusta al vídeo, compartirlo y recomendar mi canal con sus amigos. Cualquier duda dejen su comentario, o pueden agregarme en Facebook. Se despide su amigo de Stingray 1991 hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.